Te dejo mi instagram y mi discord abajo en la descripción Muy buena gente, un nuevo video para el canal, bienvenidos a Salah Games, bienvenidos a DyeZ y bienvenidos a DyeZ para Moves En este capítulo vamos a ver los vehículos, porque muchísimas veces me lo habéis pedido Que donde se consiguen, como se consiguen, que piezas hay que tener para obtener el coche completo Y eso lo vamos a ver en este capítulo Para empezar tenemos aquí el mapa de Cherenarus Tenemos esta página web que os la pondré en la descripción donde el mapa es interactivo ¿Qué significa esto? Pues que veis aquí ahora mismo el mapa totalmente desnudo Pero si nos vamos a filters, podemos buscar los vehículos, el spawn de vehículos Y es un spawn totalmente aleatorio ¿Qué significa esto? Pues significa que veis todos estos puntos de aquí naranjas Pues quizás hay un coche aquí, o quizás está aquí, o quizás está aquí Dependiendo de cada servidor, también depende de cómo se configure Ahora os voy a enseñar el tema de los vehículos, pero dentro del mapa Ahora mismo es de noche, pero como soy el administrador, le voy a poner de día Vamos a weather y lo vamos a poner a las seis y media Vale, listo Y ahora vamos a irnos a un sitio solitario Como podría ser Airfield Nos venimos aquí Y vamos a spawnear los coches para que veáis lo que llevan dentro Aquí está Tenemos el HADA Es el primero que vamos a ver Quizás lo encontréis a falta de una rueda Las ruedas las podéis lutear por el resto del mapa Abrimos el capó Y aquí, en el capó, tenemos La batería del coche El radiador Que esto hay que llenarlo de agua Justamente por esta parte de aquí Por esta parte de aquí es donde se rellena de agua Y la bujía Que tendría que estar Por aquí Aquí Esa es la bujía Y es esta pieza Esta es muy chiquitita Así que tened cuidado cuando la estéis luteando Porque se os puede pasar Vamos a ponérsela Y cerramos el capó Vale, pues el resto ya está Solamente necesitaría la gasolina Que hay que meterla por aquí Y la gasolina sería esto Este bidón Está lleno de gasolina Lo encontráis de spawne Y si no lo podéis rellenar incluso en En alguna gasolinera Lo que pasa es que, claro El coche ahora mismo está A tope Por eso no me deja rellenarlo Vamos a meter esto aquí Y nos metemos en el coche Ahí veis A la izquierda abajo del todo Tanto los kilómetros por hora Las marchas Que ahí, por ejemplo, la estoy subiendo Ahora mismo Dejo el coche en punto muerto La R es para ir hacia atrás Y del 1 en adelante Son las marchas para acelerar Ahora esta manilla Es la cantidad de gasolina Que tenemos en el vehículo Cuanto más a la derecha Más gasolina tenemos Y esta de aquí abajo Es la manilla del agua del radiador Cuanto más a la izquierda Más agua tenemos Lo malo si llegáis A las manillas rojas Es que se os estropea la bujía Así que tened cuidado eso Y tenedlo en cuenta Vale, este coche ya no nos sirve Así que Ya habéis visto heladas Que por cierto No hemos visto La capacidad que tiene Tiene 300 Vamos a quitarlo El siguiente vehículo Un Gunter Mi favorito Lo tenéis en varios colores también No solamente en rojo El Gunter Tiene las mismas piezas A ver si salen por aquí Aquí Batería Radiador Que hay que rellenarlo de agua Y la bujía Y tiene 300 huecos A mi parecer Este es el mejor vehículo que hay Este es El que más velocidad va a coger De hecho Vamos a probarlo Para que lo veáis Fijaros que ya se me acaba La primera marcha Y meto la segunda Y así voy aumentando Fijaros En que poco tiempo Se cuela en 110 km por hora Y tiene más marchas No solamente tiene Tres o cuatro Sino que tiene cinco Ahí veis Es un auténtica bestia ese coche Ahora vamos a ver el siguiente Vale Vamos a poner ahora El Olga El coche más elegante que hay El capó Lo quitamos Y vemos que es lo que necesita Lo mismo Radiador Relleno de agua La batería Y la bujía Pero Tiene espacio para 400 Brutalísimo este coche El resto de piezas También la tendréis que encontrar Vosotros seguramente Tanto las puertas Como las ruedas Y demás Ahí lo tenéis Ahora vamos a hacer desaparecer Este coche Y os enseño el siguiente El sarca Aquí lo tenemos El sarca La peculiaridad que tiene Es que el maletero Es donde va el motor Entonces aquí es donde Encontráis La bujía Y la batería Y la parte delantera La tiene Medio vacía Pero es donde tiene el radiador El radiador se le pone Aquí delante Ahí se ve Es un sitio muy pequeñito Pero se ve Y como siempre El agua se rellena por aquí Por ese Por ese tapón blanco Lo cerramos Y vamos a ver Cuánto espacio tiene Tiene 300 de espacio Y el último Es muy difícil de conseguir Pero Fijaros Creo que merece la pena Absolutamente Un camión Tiene Cuatro ruedas Traseras Dobles Y delante Tiene Dos Individuales Esto tiene Un espacio De 600 Pero No solamente Cuenta los 600 huecos Porque aquí veis Que se le pueden Añadir Barriles Aparte de Troncos Maderas Y metales Y aquí Cajas también Vamos a hacer una prueba Os voy a sacar Por ejemplo Un barril Un barril verde Lo ponemos ahí Y ahora lo que hacemos es Cogerlo Lo metemos en el camión Y nos ganamos 150 espacios O sea que ya no solamente Sería 600 Sino que serían 750 Esto es una gran ventaja Que tiene El camión Pero como digo El spawn Es mucho más difícil De encontrar ¿Qué necesita? Necesita La batería del camión Y para rellenarlo De gasolina Aquí Aquí es donde se rellena De gasolina Problema del camión Que es muy lento Es muy lento Vamos a probarlo En línea recta Para que veáis Lo lento que es Esto lógicamente Para subir las cuestas Es un horror La primera marcha Ya casi va al tope Cierro la primera marcha A ver si enderezamos Vamos a subir a la segunda Claro que ya del tirón Me marca la línea roja 24 km por hora En tercera marcha Vamos a probar la cuarta La cuarta es la última Fijaros Vamos a parar el camión Cuando os pase eso Tenéis que parar Y cerrar el motor Empezamos en cero Vamos a darle Fijaros que lentitud Vamos a darle el turbo Vamos a la segunda Tercera Y cuarta Vale Pues a 40 km por hora Es lo máximo Que llega este camión Sin embargo Sin embargo El Gunther Llegaba a Cien Ciento diez Súper fácil Yo el Gunther Creo que lo he llegado A poner a ciento sesenta Como digo Para lootear El camión es De lo mejor que hay Porque tiene muchísimos espacios Sobre todo Si tenéis barriles de sobra Pero Para ir de un sitio A otro en el mapa Es muy jodido Para eso yo preferiría Un Gunther Un Olga O cualquier otro tipo De vehículo Así que Espero Que os haya gustado Lo mejor que ¡Gracias!